¡Fuerte, eh! ¿También se va bien fuerte? ¿Este es de la que va a ir con la mano? ¡No, feliz! ¡Viva, viva! ¡Salió a tu mamá! ¡Viva, viva! ¡A ver, esta es la niña! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, ahí casi se sale! ¡Me cayó con mi mamá! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¿Sabe que van a luz de los coches? ¿Sabe que van a luz de los coches?